Como ha cambiado irremediablemente mi vida Siempre es el último día de verano y me he quedado fuera en el frío sin una puerta para volver a entrar Para muchos la vida les pasa de largo mientras hacen grandes planes para ella Pero fuerza una sonrisa sabiendo que mi ambición sobrepasaba mucho mi talento Sobreviviendo ahí fuera, pecados al contado, un calor por cada injusticia es lo que me ha chinado Tiempo pasado, perdido, entre ceniza y soledad, con mis primos en el parque suelto humo es mi verdad Reales, back to what was, en tu estéreo nada más, como en acera, salir corriendo los chivatos van detrás Hay polvo en el espejo, tu reflejo en el cristal frío, como noviembre en el banco solo silencio vacío Inocente de crío, años después añoro el patio, morena ojos de miel me hacen sentir en un trapecio Miro hacia arriba buscando respuestas que ya sé, la virgen en el cuello llora sangre por mi fe Lo truce la muñeca, mis días pasan deprisa, mientras tu piba apuesta corta ilusiones con la brisa Por real